Vámonos, puro sufrir, pelear, pelear y sufrir Para seguir peleando y seguir sufriendo mi compa Mario Hasta la tortuga jalisco, pariente Que culpa tengo Si por tu mala cabeza vas a sufrir No te detengo Si te gustó ese camino lo has de seguir Tarde o temprano Yo te de ver lamentando tu proceder Ya cuando en vano Tú quieras arrepentida retroceder Yo sufro por tal que sufras Y si juego sé perder Me gusta quemar mi casa Por verla de enfrente arder Épale Yo que culpa tengo Y que tengas culpa de andar sufriendo Chiquito Que tan amargo Será pensar que a mi lado no has de volver Y sin embargo Jamás me verán llorando por tu querer Hago de cuenta Que fue un remate de feria o de carnaval Porque no hay fiesta Sin un alegre principio Y triste final Yo sufro por tal que sufras Y si juego sé perder Me gusta quemar mi casa Por verla de enfrente arder